Seguimos compartiendo las distintas actividades programadas para cada una de las salas en el Jardín Huellitas. Hoy estamos presentando actividades que son justamente de experimentación con nuestros niños de Salita de Estrés que hoy decidieron hacer con la seño jabón reciclado. La idea es que los niños puedan aprender el paso a paso para elaborar un jabón, que aprendan. En realidad lo que se busca es formar o armar escenarios donde los chicos puedan asombrarse, puedan experimentar, puedan manipular. Y bueno, dentro de esto es lo que tratamos de formarlos y de que ellos sean niños activos y creativos. Esto es lo que se busca en lo que es una salita de tres años. Mientras que en lo que es la salita de dos, hoy presentamos, trataron de crear lo que es un volcán. Entonces lo que la seño busca es tratar de que ellos puedan descubrir, experimentar. Y generalmente esta idea surgió de unos experimentos que nosotros hicimos buscando justamente actividades que a ellos les gusten, que sean innovadores. Y bueno, a los chicos les gustó demasiado. Entonces seguimos con esta etapa de crear y buscarlos que sean unos pequeños científicos. ¿Los más chiquititos qué hicieron? Bueno, los más chiquititos hoy dijimos vamos a darle algo libre. Ellos están acostumbrados a pintar, pero la idea era que hoy puedan expresarse a través del dibujo, de la pintura. Generalmente hay muchas cosas que ellos no los pueden decir verbalmente, pero expresarse a través del dibujo demuestra que ellos, su estado de ánimo y que ellos pueden lograr lo que se proponga. Mientras disfrutamos de estas imágenes de un día normal de actividades, hablemos del acto de fin de año. Bueno, el acto de fin de año, ya tenemos la fecha prevista, es para el 18 de diciembre. Como ya habíamos anticipado, se vienen lo que es las aventuras bajo del mar. Estamos ya comenzando a preparar, tenemos muchas mamás que están colaborando con lo que es el vestuario, la preparación de todas las actividades. Y particularmente los invitamos a todos que se acerquen a presenciar nuestros actos, que por ahí nosotros decimos que son únicos porque tienen lo que es una representación donde los niños de tan solo uno, dos y tres años representan un cuento. Que es, para nosotros es novedoso porque ellos son tan chiquitos y pueden representar esos cuentos que nosotros les contamos a diario. Y después, bueno, bailan como ya están acostumbrados los padres a ver y a presenciar. Así que vamos a estar esperándolos a todos que nos acompañan.